La gente, René, de manera reiterada, quiere que tú te despidas con una canción. ¿Cuál es la que quieren escuchar? ¿Tú tienes cerveza tan ahí? No lo tengo aquí, porque es lo que pasa que la cerveza tan es como una chica y hay que tener un... No, pero yo te hago la... Cerveza buena que te voy a dar, que sabes, que sabes. Tú sabes que eso era un videoclip para preparación de un festival de Oktoberfest, y eso conlleva cierta montaje. No se hace así. Bien, pero entonces tenemos que despedir este escenario en grande, como tú sabes hacerlo. Vamos a cantar una vez más Sosua la Bella, ya que la alcaldesa no estaba aquí, ya llegó, y quiere disfrutar una vez más de esa canción. Ah, yo lo estaba, era para ella. Ahora está aquí. Vamos a despedir este show con René Arena y Sosua la Bella. Con esta le pedimos. ¡Talmundo a bailar! No dejes de llegar a un pueblito que arrebatan, que queda cerca del mar. La chica de bello. Es un pueblo muy pequeñito, pero lleno de sabor. Donde se baila merende, donde se baila merende, y se goza lo mejor. Más Sosua la Bella, hija de Quisqueña, en la costa norte, tú eres una estrella. Es que brilla y brilla, para el mundo entero. Es que brilla y brilla, para el mundo entero. Ay, qué maravilla, cómo lo celebro. Ay, qué maravilla, cómo lo celebro. Vamos a bailar merende, vamos a bailar merende, a los charamitos, a seguir detente, a los charamitos, a seguir detente. Vamos a bailar merende, vamos a bailar merende, para cabareende, a poder gozar, a la vena del mar. Vamos a bailar merende, a la vena del mar. Se comienza el chichón, mi queso también Ay, qué maravilla, que hay no que estar Ay, qué maravilla, que hay no que estar Comiendo mantequilla, con su rico pan Comiendo mantequilla, con su rico pan Otra vez, su estrella, en el conjunto arena No deje de llegar, no deje de llegar No deje de llegar, no deje de llegar Cuando llegue el puerto a plata No deje de llegar, cuando llegue el puerto a plata No deje de llegar, a un huevito que arrebata A un huevito que arrebata Cuando llegue el puerto a plata No deje de llegar, a un huevito que arrebata A un huevito que arrebata Llega, llega, llega No deje de llegar, que llegue, llega No deje de llegar Ay, qué maravilla, qué maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!